Frama tienda de ropas calzados y accesorios en la actualidad cuenta con promociones especiales que se extienden por todo el mes de diciembre y tenemos pensado hacer varias promos para este para este año empezamos hoy mismo con una promoción que el descuento de 10% para los clientes nuevos y para los ya los clientes que fueron de calzados habit abriremos todos los días de lunes a lunes será el lunes a sábado de 7 a 7 y los días domingos abriremos de 8 a 13 horas y la idea es ampliar los locales abrir más locales ampliar más productos tener más productos tener más ítems de producto para mayor confort del cliente